El Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOJ, por sus siglas en inglés, anunció esta semana la apertura de un departamento dedicado a la desnaturalización, el proceso por el cual se retira la ciudadanía estadounidense a alguien que no nació en el país. Más de 20 millones de ciudadanos estadounidenses lo son por naturalización, y la llamada sección de desnaturalización ha generado confusión sobre cómo podría afectar a estos ciudadanos nacidos en el exterior. Despojar a alguien de su ciudadanía continúa siendo una práctica inusual y el departamento ha subrayado que el objetivo del nuevo equipo serán los criminales. No obstante, desde algunos sectores críticos se ha expresado preocupación por el aumento de los casos de desnaturalización presentados durante el gobierno de Donald Trump. Según la Fundación Humanitaria Open Society Justice Initiative, la tasa promedio de solicitudes civiles de desnaturalización durante las últimas ocho presidencias fue de 12 al año, bajo el presidente Trump, si ese número se elevó a casi 30. El departamento señala que la sección fue creada debido al incremento previsto en el número de recomendaciones de desnaturalización presentadas por las agencias de seguridad. El secretario de Justicia adjunto, Jody Hunt, consideró que permitir a estos criminales que continúen siendo ciudadanos ilegalmente es una afrenta a nuestro sistema. El objetivo de este equipo serán los individuos sospechosos de haber obtenido la ciudadanía ilegalmente y asegurarse de que respondan por su conducta fraudulenta, añadió Hunt. El gobierno de. Ha revocado la ciudadanía numerosas veces en el pasado, a partir del siglo XX en adelante por diferentes razones, explica Patrick Weil, profesor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Durante la Segunda Guerra Mundial, existió una oficina parecida en el DOJ que se centraba en estadounidenses pronazi o fascistas que habían obtenido la ciudadanía. Décadas después, se creó una oficina de investigaciones especiales para indagar sobre estadounidenses que no habían revelado sus vínculos nazis. Esa oficina, creada en 1919, inició procesos contra unos 150 individuos. En 2004, esa oficina se expandió para incluir a ciudadanos que habían obtenido la ciudadanía y que habían participado en genocidio o crímenes similares en cualquier parte del mundo, ahondó Weil. La actual solicitud para obtener la ciudadanía tiene 20 páginas e incluye preguntas sobre los días que se ha pasado fuera de. En los últimos cinco años, sobre la venta de armas, sobre alcoholismo, la admisión en una institución mental, y sus relaciones, directas o indirectas, con comunistas, terroristas y nazis. El letrado sostiene que las nuevas tecnologías y la reciente digitalización de archivos podrían permitir una revisión más exhaustiva comparado con años anteriores, teniendo en cuenta, además, que el proceso para la desnaturalización no prescribe. El experto cita una decisión de la Corte Suprema en junio de 2017, en la que los magistrados fallaron unánimemente que el gobierno debe demostrar que se había producido algún crimen en el proceso de adquisición de la ciudadanía. Como la magistrada Elena Cagan escribió, nunca hemos leído una legislación para despojar de la ciudadanía a alguien que cumplió con los criterios legales para adquirirlo. Así que, por ejemplo, si mentiste sobre tu fecha de nacimiento, eso no va a ser una razón para retirarte la ciudadanía porque tu fecha de nacimiento no hubiera obstaculizado tu naturalización, afirma el profesor Whale. El profesor Whale considera que este anuncio parece ser un método para ganar votantes en el crucial año electoral en el país, en un momento en el que la base de Trump está encantada de que se posicione de manera muy dura contra aquellos que no debería ser estadounidenses. El asunto también recuerda algunas cuestiones culturales recurrentes en torno a la jerarquía en términos de ciudadanía, son los estadounidenses naturalizados diferentes de algún modo a aquellos nacidos en Estados Unidos. ¿Llegas algunas veces a ser realmente ciudadano estadounidense? Se pregunta a Lenore. La mayoría de los estadounidenses son descendientes de inmigrantes, pero los estadounidenses naturalizados que cometen crímenes frecuentemente son vinculados a su lugar de nacimiento, subraya. Lo hacen para decirte que quien lo hizo es una amenaza extranjera, no un ciudadano estadounidense, subraya or. Se trata de más lenguaje divisorio, nunca llegarás a ser realmente un estadounidense.